Y de hecho estaría ya por... Yo supongo que ya están convocando, Diego, a los jugadores... A los legionarios, ¿alguien? Deberían, sí. Para los partidos, para el partido del 27. Sí, deberían de comenzar a girar ya. ¿No sabe si ya convocaron al 22? No. ¿O no le he contado? No sé. No sabe todavía. Así es que, bueno, vamos a escuchar algunas de las intervenciones de Pablo. Vamos a ir comentando. La verdad les digo, muy interesante lo que dice uno de los jugadores distintos que tiene, distintos en clave positiva, que tiene la selección nacional. Escuchemos a Pablo Puntea. Puntea. Es mi primer ciclo trabajando con él. Llevo dos convocatorias con él y su cuerpo técnico. Y la verdad que lo veo muy bien. Veo las cosas en buen camino. Un director técnico que se prepara muy bien, que dice las cosas como deben decírselas. Es honesto, es una persona trabajadora. Y se ha rodeado de un cuerpo técnico que también le complementa muy bien. Yo creo que de estar cómodos o no, pues en el sentido que el entrenador te da confianza, sí. Pero hay mucha competencia en la selección. Y eso es importante también, una competencia saludable. Y eso él creo que lo quiere maximizar para poder sacarle lo mejor a todo jugador. Hay que reconocer dos cosas que pueden suceder. O clasificamos la hexagonal directamente o tendríamos que ir por el repechaje. Eso es una de las dos cosas que pueden suceder. Porque hay que reconocer que Canadá viene haciendo las cosas muy bien en los últimos 10, 15 años. Y eso refleja que ahora están en la número 7, en la casilla 7 del ranking. Y eso que nosotros hemos sacado unos resultados en este último ciclo del profe de los cogos, que nos ha permitido estar en la casilla 6, que nos permite soñar un poco más sobre el hexagonal. Por ejemplo, ¿qué pensaría la gente si estaríamos nosotros 15 puntos atrás de Canadá? ¿Se creería posible o no llegar al hexagonal? Yo creo que sí. Yo creo que tendríamos que arriesgar un poco más con los partidos, pero se podría. Y eso hay que saberlo también. Entender que, bueno, ellos están 15 atrás y ellos creen que pueden llegar también al hexagonal. Y nosotros si estaríamos 15 atrás estaríamos también con el mismo pensamiento de que se puede llegar. Y el hexagonal pues me trae mucha ilusión, creo yo. Yo nunca he disputado un hexagonal, por ejemplo. Y eso para mí es algo que quiero hacer. Sé que tenemos un grupo con mucha capacidad de poder competir. Quitando quizá México y Estados Unidos. Es muy parejo el fútbol en Centroamérica. Y jugar en El Salvador es uno de los más difíciles de toda Latinoamérica, diría yo. Así que tenemos ese lado positivo. Un grupo que está subiendo, que está encarando a más. Y yo creo que el hexagonal pues sería el paso lógico, el próximo paso lógico. Primera intervención de Pablo que veremos en el programa. A mí me queda claro que la selección tiene, no sé si su único, pero en todo caso un muy buen vocero en este jugador. Muy articulado, tipo serio y que además pues ya cerró filas con el cuerpo técnico. Sí, es un tipo muy preparado. Hay que aprovechar esas situaciones. No nos sobra, ¿eh? No. No, no. Ha dejado claro, clara su postura, Pablo Pujol. Apoyo total al cuerpo técnico. Habló de hexagonal, la cual yo coincido. Habló de competir, que no es fácil para los equipos de Concacafa venir a jugar acá al estadio de Concaterrán. También coincido. Así que ha dejado clara la postura de Pablo Pujol. No sé si es el grupo de Pablo Pujol con respecto al cuerpo técnico. También usted está dejando clara su postura, señor López. ¿Por qué? No, digo nada más. Y es importante. Es bueno. Pero hexagonal. El próximo rival de la... El próximo rival de la selecta chocaba esta noche con Guatemala, ¿no? Panamá. Panamá. Sí, guau. El próximo rival de la azul y blanco el día 27. ¿Un comentario, Rodrigo? No. Yo creo que Pablo refleja la ilusión que tienen los jugadores. Pero es una ilusión positiva, cero confrontación. Y eso es un contraste total con el 2019. Ahí está. El contraste de un 2019 lleno de controversia, me parece que de su gol, Pujol lo ha marcado. Correcto. Sí, no es un discurso de ustedes, nosotros, no. Sí, no. Es un tipo muy articulado, insisto. Muy bien. Vamos a una segunda intervención de Pablo. En esta hora en general sobre el fútbol salvadoreño. Dice cosas muy interesantes también. Vamos. Cuando me cuentan los compañeros de selección, compañeros que han jugado ahí, amigos, cuando me cuentan sobre cómo está la infraestructura en El Salvador, de cómo se maneja la directiva en el fútbol, donde no existe un sindicato de jugadores reconocido, eso le quita un poco creo a ese valor, a ese profesionalismo de lo que podría ser esa liga en El Salvador, porque la calidad está. La calidad está, la pasión está, el público la mayor parte del tiempo responde, llegan a los partidos, pero hace falta esa inversión creo yo de los clubes, de la liga, para poder nombrarse una liga profesional de verdad. Cuando yo leo sobre los casos de gente que no ha recibido pagos en los equipos, por ejemplo, eso me duele en el alma a mí, porque eso no debería suceder. Pero es que eso comienza, que el gobierno de El Salvador no reconoce la labor de un futbolista como un trabajo, no lo reconoce como un trabajo. Entonces uno no puede pelear como jugador sus derechos. Hasta que no lo reconozca como una labor profesional, va a ser muy difícil cambiarlo. De nuevo un tema muy importante, para Pablo obviamente es muy difícil entenderlo, porque no ha jugado en el fútbol nacional, pero bueno, ¿qué quieren que le diga? En un país de capataces, en una finca de capataces y peones, la palabra sindicato es mala palabra, así es que a él le cuesta entenderlo, pero es nuestra realidad. Evo, fuerte, fuerte Pablo, hablando de ese aspecto de la realidad futbolística. Y eso que no lo ha vivido, eso que no ha estado acá, solamente lo he escuchado de lejos y quizás cuando se reúne con su elección, pero lo tiene claro, yo consigo con vos qué tipo más articulado e inteligente para declarar. Además, quiere decir, súper diferente un sindicato en Islandia que en El Salvador. Sí, pero es necesario. O sea, ahí entienden que un sindicato es necesario. Sin un sindicato no funciona. Sí, pero lo dice, lo ratifica él mismo, mientras no se avance hacia el profesionalismo por parte de las ligas. Pero ese es un paso, yo entiendo también así las palabras de Pablo, que es un paso que además debe dar el gremio futbolístico, teniendo un poco más de conciencia sobre sus necesidades y teniendo un poco más de solidaridad. Es parte de las declaraciones que nos dio Pablo Puget, la entrevista completa y un resumen muy amplio de la entrevista también, lo podrán leer ustedes y disfrutarlo, verlo en en toda la plataforma deportiva de Grupo LP. Es una muy larga y muy interesante entrevista, cortesía de nuestros amigos Mónica y Walter. A quienes les enviamos un abrazo. Saludos, Mónica. Pase filtrado. Muy bien. Y recuerden, siempre dentro de YouTube, dentro de YouTube, dentro de Bluetooth, tenemos partido de fecha FIFA, por favor, para que lo vayan anotando en su agenda, aquí el señor Calderón. Ahí está, señor Calderón, viernes 27 de marzo. Hay concierto, creo, esa noche. No, señor. El concierto de Carlos Vive, del cual usted está a punto de hablar, es el jueves 26 de marzo. Mira, mira, Diego. Bien sabe, bien sabe. Usted no puede alegar... ¿Sabe qué, Jack? No, 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 no puede alegar que hay concierto. Esa noche estaremos acá porque el concierto habrá tenido lugar el jueves. ¿Te gusta también, Carlos Vive? Es muy bueno, Carlos Vive. Es un gran show. Minuto 70, por cierto, Guatemala, cae uno por cero ante Panamá. Muy bien. Todavía no se sabe si habrá rival para el 31 de marzo. No salió una nota que iban a firmar esa misma tarde con Belice. El presidente de la federación de Belice fue el que vio que ya estaban muy avanzadas las pláticas. A ver si no se quedan otra vez como casi. No, 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 tienen que aprovechar los dos partidos. Tienen que aprovechar los dos partidos. Si el objetivo es el hexagonal, tienen que actuar como que si de verdad quieren ganar esos puntos. ¿Falta alguna otra fecha FIFA antes de junio? Sí. Sí, 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 la fecha de mayo. Quedaría la última doble fecha FIFA de mayo. De mayo, sí. O sea, que quedan cuatro en este momento. Estamos a 15 puntos de Canadá, Diego. No, ellos están a 15 puntos de nosotros. Nosotros estamos a 15 puntos arriba, nosotros estamos arriba. La hexagonal o la otra ronda de eliminatoria. El tobogán ese. La ronda. Ambas, ambas arrancan el 31 de agosto. Ambas. Así es que ya sea arriba o abajo o en medio, pero el punto es que el 31 de agosto, El Salvador podría estar iniciando la eliminatoria hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022.